Jamás te dejaré de amar Yo te lo juro Te quiero tanto, tanto, vida mía Eres mi alegría, tú eres mi tesoro Eres lo que yo más quiero, lo que yo más adoro Señor, gracias te doy porque me diste A la mujer más linda en compañera Y llenaste mi cuerpo de un inmenso cariño Para adorarla tanto Hasta el día en que yo me muera Música Señor, gracias te doy porque me diste A la mujer más linda en compañera Y llenaste mi cuerpo de un inmenso cariño Para adorarla tanto Hasta el día en que yo me muera Música 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 Música